Míralo Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté De la puntica de un tarro viejo sacaba polvo para el café Y me lo daba la muy maldita para olvidarme el mundo al revés Hasta me daba polvo de sapo porque con él me echaban los pies Y hasta ponía en mi cabecera un vaso de agua con Betibé Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté Que me tenían amarrado con fe, con fe, pero me solté Me tenían amarrado con fe, me tenían amarrado con fe Ay, con poleuana muy pasote, me rociaba todo lo diga tú Me tenían amarrado con fe, me tenían amarrado con fe Compraba con sella en la botánica y ahora yo sepa que Me tenían amarrado con fe, me tenían amarrado con fe Esa negra linda, que me echó biloco Esa negra santa camarada, que me echó biloco Me encanta como cocina y el cariño que me brinda Quiquiribu, bandita, quiquiribu, bandita Esa negra tiene un sueño, mírala como camina Quiquiribu, bandita, quiquiribu, bandita Viene llegando la negra, tomes a la casa Viene doblando la esquina Quiquiribu, bandita, quiquiribu, bandita Esa negra linda, que me echó biloco A su pie me pongo, me tiene hechizado Esa negra linda, que me tiene amarrado Lo más que me guste como cocina Me como la raspa, me como el pegado Esa negra linda, que me tiene amarrado Me tiene hechizado, me tiene amarrado Y me tiene enamorado Esa negra linda, que me tiene amarrado A mí me tiene sentado Amarrado En un rincón Amarrado Vuelto loco y sin idea Amarrado Lervioso y descontrolado Amarrado Es que me tiene oficiado Amarrado Me rompe el congo Amarrado Como es que baila Tomasa Amarrado La negra tiene tumbado Amarrado Con el centeno santiagero Santa Rosa y el canario Amarrado 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 Sacude, sacude, sacude Amarrado 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 Lo más que me guste la comida Que me cocina Lo más que me guste la comida Que ella me cuela Lo más que me guste la comida Que ella cocina Lo más que me guste la comida Que ella me cuela Ay, ay, ay Venga compadre Pero va a seguir Es que esto no se ha acabado Esto no se ha acabado Esto sigue Son Como el centeno santiagero Así es Gilberto Santa Rosa Y el canario Camínalo Ay, qué rico Usted Usted Que yo pensaba Que yo pensaba Que tenía Otro tumbao Que no era el mismo De siempre Usted Tonto Que yo Estaba Diferente Me quería Confundir Con lo que Estaban En el ambiente Usted Tonto Que yo Estaba Diferente Mejor se lo digo yo Y no dejo Que le cuente Usted Tonto Que yo estaba diferente Y con Santa Rosa y el Canario Que yo estaba diferente La cosa compadre se puso caliente Que yo estaba diferente Ahora que lo cante mi gente Que yo estaba diferente Como estaba diferente pues que lo inventes Que yo estaba diferente Que yo estaba diferente El senteto santiaguero viene de frente Que yo estaba diferente Invítale ahí que tú tocas diferente Que yo estaba diferente Tu canto a la niña el senteto que te pone a bailar Que yo estaba diferente Para el público presente Eso está en ambiente Que yo estaba diferente Oye mi música caliente Para mi gente Que yo estaba diferente Que yo estaba diferente